Me pregunto, ¿qué pasó? ¿Podés cuidarnos? ¿O sí? ¿Qué fue de aquellos momentos en los que no? A su versión se convertía en diversión. Y no sabía, o había sentido mucho mejor. Y no sabía, es que algo es común. Y mientras todo estaba expulso, y que no podía cambiar. Y no tenía que ser como el resto, como el resto de tu piedad. Quería luchar, pero esta lucha nos terminamos Quería luchar, pero esta lucha nos terminamos Y antes no lo estabas justo y algo podría cambiar Pero yo tendría que ser como el resto, como el resto no quiero Quería luchar, pero esta lucha nos terminamos Quería luchar, pero esta lucha nos terminamos Quería luchar, pero esta lucha nos terminamos Y nos olvidamos, y nos encontramos Y nosotras de suelo, y nosotras de suelo Y nosotras de suelo, y nosotras de suelo Como el reto, yo quiero que hayan ser bien terminado Que hayan dormido constante, que hayan dormido antes No se va, que hayan ser bien terminado Ahora no se tiene constante, que hayan dormido antes No se va, no se va No se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va, no se va Yo desde un carrito de una vida Que solo quiere vivir Y yo no hago las cosas fiel Y de esta clara es de pensar a otro Me he olvidado, soy alto Yo solo te explico Bajo el silencio Bajo el silencio Me pregunto a ti vivir en la vida Todo duele menos Yo solo te explico Y ahora te explico Y ahora te explico Hay luz 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 Bueno, no tenés silencio, los bailes del vestidillo Me vas fallando y eres desfavorido Los que te quedan son, mutilados Os he tirado Bueno, no tenés silencio, los bailes del vestidillo Y los sueños huyen, desfavorido Los que te quedan son, mutilados Os he tirado Cada un tiempo Para jugar Lo que llenro hay Por el Señor Lo que llenro hay 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 Vamos igual, vuelve a salir Lágrima cual En su corazón Lágrima cual 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 Y Lágrima cual 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 Lágrima cual